Y nosotros vamos actualizando la información en cuanto a los riesgos o más bien a los daños que ha causado la crecida de los ríos en todo el departamento por las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas. Por eso estamos con él, el director de la Asociación de Municipios, quienes han hecho, podríamos decir, una primera evaluación, si vale el término, de lo que está sucediendo, pero hay arduo trabajo que están realizando los técnicos y vamos a conversar con Bartolomé López. Muy buenas tardes, bienvenida por usted, Leti. Bueno, muchas gracias. Saludarle a Rodrigo, a Liliana. Es así, estamos preocupados por la situación en la que nos encontramos en el departamento de Tarija. Lamentablemente los efectos del clima, las riadas, ha sido la constante del día de ayer, particularmente anoche. Esta mañana tuvimos reunión con los alcaldes, los cuales han reportado que todos los municipios han sido afectados por donde transversalizan los ríos. Por ejemplo, Sonalta, Río San Juan del Oro, Iscayachi, Tomayapo, Paicho, toda esa zona ha sido afectada. Se está cuantificando las pérdidas que se ha tenido, principalmente en lo que es la producción agrícola, infraestructura y lo propio en el Valle Central, lo que es el río Guadalquivir, el río Camacho, que ha afectado a las provincias Avilés, Arce y la zona del Chaco, la zona de Entre Ríos, Bermejo, que también tienen la misma característica. Nos han informado que la mayor afectación que se hubiese tenido con pérdidas de viviendas, afectaciones a personas, es en la ribera del río Pilcomayo, donde están asentadas las familias del pueblo Buenayec, donde se ha transportado el viceministro. En primera instancia tenía que llegar a nuestra ciudad, pero por la priorización ha hecho que llegue a Villamontes para atender la situación crítica, la cual están atravesando muchas familias. Sin embargo, las otras zonas podemos avizorar que hay pérdidas, pero más es en cuanto a producción e infraestructura productiva. ¿En el caso del Chaco se están evacuando a las personas de las comunidades afectadas? Entiendo yo que sí, entiendo que el viceministro ha llegado con bituallas, alimentos, carpas para atender esta situación en la cual están viviendo las familias en estos momentos y posteriormente estamos a la expectativa de que también nos pueda visitar aquí a la ciudad de Tarija y hacer una planificación de trabajo, porque creo que aquí no va a terminar. Más aún que a las 5 de la tarde, esta tarde, nos vamos a reunir con los técnicos de los municipios para centralizar ya la información que se tenga de las diferentes zonas afectadas. Perfecto, profesor. En todo caso, van a continuar las reuniones y cómo están viendo ya la capacidad económica de los municipios o va a tener que recurrirse nomás al gobierno departamental y también al nacional, ¿no?, cuando sobrepasa su capacidad. Sí, nosotros lo que hemos pedido y hemos tratado la reunión es que los gobiernos municipales agoten todas las instancias que le marcan la normativa, la ley y posteriormente hagan los procedimientos tanto hacia la gobernación como también al gobierno nacional para que se pueda atender esta situación que no deja de ser preocupante en todo el departamento. No vamos a tener pérdidas cuantiosas en el campo de la producción y eso hace que, obviamente, la economía de las familias campesinas, de los productores, también va a estar en riesgo. Bien, compañeros, esa era la información que vamos actualizando a esta hora de la tarde, lo que va sucediendo, el trabajo que se realiza en los diferentes municipios. No sé si tienen alguna consulta o de lo contrario volvemos con ustedes. Bueno, ahí está. Preguntarle, por favor, si es que todavía está ahí Bartolomé López, preguntarle si es que ha tenido novedades sobre víctimas fallecidas a causa de las riadas. En Bermejo, por ejemplo, ya se han reportado cinco fallecidos por el vuelco de un gomón. Preguntarle si alguna versión tiene de los restantes municipios. Claro que sí. Nos consultan desde estudios si es que si tiene algún reporte de personas fallecidas o desaparecidas. Lo que nos han informado es que en la zona de Bermejo hubiera personas desaparecidas. Eso está para confirmarlo. Es la única zona donde hubiese ocurrido esta situación. De las demás zonas no tenemos aún reportes. Ahí está, entonces, solamente en el Bermejo, como tú lo mencionabas, ese reporte. De las demás zonas todavía no hay algo al respecto. Esperemos que no haya más víctimas. Y bueno, eso es lo que va sucediendo, las consecuencias de las lluvias persistentes que se ha tenido. Gracias. Gracias. Gracias.